hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del bugatti vivo y como dice título esta noticia la llegada del hypercar definitivo bueno durante las últimas semanas hemos estado hablando de este modelo ofreciéndose todos y cada uno de los tessers del bugatti más exclusivo y prestacional fabricado hasta la fecha y bueno ahora ha llegado el momento que estábamos esperando el vivo ya fue ya es una realidad desde la reciente edición del pebble bis 2018 y bueno y estas son sus principales características bueno ya allí ya llegó el día que todos los entusiastas del motor como yo estaba estábamos esperando un 24 de agosto en el que bugatti que la francesa bugatti ha esperado presentar oficialmente el nuevo hypercar de fabricación limitada y con un rendimiento espectacular que bueno le proporciona por encima de el modelo chirón modelo que del que toma la base de este mismo automóvil y bueno el lugar elegido ha sido la monterrey car weekend 2018 y bueno que acoge uno de los eventos más exclusivos en lo que hay al automóvil se refiere el que como sabemos fue la reciente edición de el pebble bis y el concurso elegancia 2018 y bueno sin duda un lugar perfecto para presentar un vehículo de estas características y bueno se llama bugatti divo y su nombre es de referencia al piloto francés que ganó la mítica carrera targa florio para la marca francesa a finales de los años 20 albert divo sólo habrá 40 unidades de este hypercar ya están todas vendidas las cuales tendrán un precio nada más y nada menos que de 5 millones de euros algo así como algo así como 55 millones de pesos chilenos y bueno según la automotriz francesa este vehículo cuenta con características inspiradas en los requisitos que pedían para poder participar en la cita carrera además presenta una aerodinámica más agresiva pesa menos y su paso por curva es bastante mejor que la del chirón bueno su llamativa imagen está liderada por unas muy marcadas líneas pasos de ruedas prominentes y diversos elementos aerodinámicos que le proporcionan un aspecto único y avanzado en la parte frontal aparece una centrada de aire que tienen un tamaño más grande y unos grupos ópticos novedosos que se extienden en vertical sus ópticas traseras son de tipo o led y bueno y destacan por encima el conjunto como también lo lo hacen las aletas laterales éstas se recurren a la fibra carbono y muestran el trabajo aerodinámico realizado sobre este automóvil de lo más avanzado además tiene además que tiene presente la bandera de francia país de origen de esta de esta automotriz de lujo y bueno otro de los elementos destacados son el alerón trasero fijo aleta de tiburón al estilo mp1 difusor prominente y cuatro salidas de escape centrales y bueno como dice stefan wilkeman máximo representante de bugatti está hecho para las curvas con este proyecto el equipo de bugatti tiene la oportunidad de interpretar el adn de la marca en términos de comportamiento ágil y de una manera significativamente más orientada al rendimiento y bueno el encargado de propulsar a este exclusivo vehículo de la automotriz gala es el mismo doble de 16 de 8 litros y 1500 caballos del chirón la caja de cambio sigue siendo la misma de doble embriague y siete velocidades que la del bugatti chiron la velocidad máxima de 380 kilómetros por hora está aunque está limitada electrónicamente esta disminución se debe principalmente al aumento de la carga aerodinámica y a los nuevos ajustes de la suspensión entre los que destacan unos muelles más rígidos y unas caídas más pronunciadas el tiempo necesario en acelerar de los 0 a 100 kilómetros por hora es es de sigue siendo de de 2,8 no 2,4 segundos y para la reducción del peso se ha recurrido a la fibra carbono al mismo tiempo que se ha reducido el aislamiento y se ha optado por un sistema de audio más ligero en el interior se mantiene el estilo del chirón aunque ahora encontramos unos asientos más deportivos y los compartimentos brillan por su ausencia y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao